cómo nos organizamos los actores que formamos parte de las redes de desarrollo y de procesos de innovación social formas fórmulas de gobernanza de la propia red de desarrollo pero también incluso por gobernanza del territorio diferentes nuevos niveles de coordinación cooperación colaboración y sobre todo en nuevas estructuras nuevas fórmulas formales pero también informales y como decía estos estos procesos digamos la innovación social la hemos hemos examinado diferentes casos de estudio y procesos tanto en áreas rurales de españa como como de escocia por ejemplo hemos hecho trabajo de campo en ibiza en formenter bueno y dice de fomentar son áreas rurales rural urbanas o rurales bajo presión urbana podríamos decir pero también en zonas del interior en zonas del interior de cataluña o en zonas del noreste de escocia algunos de los ejemplos que hemos visto por ejemplo se refiere a cooperativas en el ámbito de la agricultura ecológica por ejemplo en ibiza teníamos una serie de agricultores poco profesionalizados que no interactuaban entre ellos que producían de forma aislada no sin coordinación y a través de un proyecto líder de dinamización de la agricultura ecológica pues bueno digamos que este proyecto culmina con la conformación de una nueva cooperativa y ahí vemos un componente de innovación social muy importante porque se configuran una nueva red de productores estos productores empiezan a coordinarse a coordinar la planificación de forma conjunta generan infraestructura productiva y comercial en el territorio estructura en el propio sector en el territorio generan esta novedosa estructura de coordinación en torno a la cooperativa y además hay un cambio de actitudes actitudes en los propios productores a favor de la acción colectiva pero también cambios de actitudes más allá de la propia cooperativa una extensión de esos valores por ejemplo vinculados a la agroecología en otros actores del territorio sean actores sociales incluso públicos y ahí este componente socialmente innovador está muy presente más allá de las innovaciones técnicas que también existen en esta iniciativa otro ejemplo sería el de rafael troval que es una pequeña comunidad dentro del municipio de sancho ya también en la isla de ibiza es un área eminentemente forestal y en este entorno digamos que el poblamiento era muy disperso y no existía prácticamente vínculos o relaciones entre los residentes de esta zona hay además en una zona con relativamente abandonada en el sentido que había una falta de suministros básicos y era como una suerte de vertedero del conjunto de la isla un programa de residuos muy serio pues a partir de una jornada de limpieza colectiva se conforma la primera asociación de vecinos de rafael trovat y a partir de ahí empieza un proceso de importantes reconfiguraciones sociales se genera una red vecinal muy potente porque representa prácticamente el 95 por ciento de los hogares de esa área se generan nuevos liderazgos personas que son capaces de promover la acción conjunta de esa sociedad y relacionarse con otros actores del territorio y por poner un ejemplo poner en marcha un coto de caza de gestión vecinal propiedad de los vecinos para solucionar un problema de seguridad que tenían tiene el primer plan de gestión forestal a nivel submunicipal de todas las islas baleares y eso les permite establecer nuevas formas de coordinación con agentes públicos locales pero también a nivel regional donde tienen las competencias en temas de gestión forestal tienen un sistema propio de depósitos contra incendios con novedosas fórmulas de coordinación entre servicios de bomberos las instituciones regionales los vecinos entre ellos muy interesantes no y como decía y se ha generado también reconfiguraciones en las actitudes ese sentimiento de pertenencia es esa nueva motivación por satisfacer necesidades individuales a través de la acción colectiva o una nueva digamos reconexión con el entorno natural del territorio y esto se ve de forma bastante obvia en este caso estudio y un tercer ejemplo que quería compartir con vosotros es el es uno que hemos examinamos en el norte en el noreste de escocia en la zona de albert in share en la parroquia de verse este se basa en una empresa comunitaria o latín de mel development as que llaman allí que es la verse community trust en este caso es una organización que tiene gestión y en propiedad una serie de activos del patrimonio industrial del patrimonio natural de la comarca por ejemplo bosques pero también molinos de agua y otros otros elementos como antiguos museos etcétera a través de un marco legal en escocia que permite a las comunidades locales organizadas acceder a este tipo de recursos en propiedad y en gestión han sido capaces de generar por ejemplo ingresos económicos por la explotación comercial de los bosques y promover otro tipo de proyectos con fines económicos pero no sólo sino también sociales por ejemplo proyectos de vinculados a la multifuncionalidad de los bosques etcétera etcétera de nuevo ahí ha habido una reconfiguración reconfiguración es muy importantes en temas de liderazgos dentro de la sociedad es de nuevo esa reconexión con el entorno natural nuevos usos sobre los activos y el patrimonio natural un rol de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones sobre el desarrollo local de su pequeña parroquia rural y como decía bueno un componente digamos de innovación en la dimensión social del desarrollo que es sustancial que muchas veces los propios residentes de ahí no 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 terminan de percibir no destacan a veces las ganancias comerciales del bosque u otras cuestiones cuando desde nuestro punto de vista el fenómeno más más notable es precisamente lo relativo a la innovación social tenemos muchos más casos de estudio como decía en zonas divisa de formentera del interior de cataluña de escocia y si alguien quiere conocer más casos de innovación social en áreas rurales hay un proyecto h 2020 el primero que se dedica a la innovación social específicamente en territorios rurales que es el proyecto simra tiene una base de datos con muchos casos en europa pero pero no solo y a modo de conclusiones porque me están avisando ya que tengo que salir en nada disculpad quería compartir algunas reflexiones extraídas de nuestra experiencia examinando estos estos casos de estudio y tratando de identificar factores clave en la emergencia y el desarrollo de estas iniciativas socialmente innovadoras la primera idea es que normalmente la innovación social se asocia a una respuesta de la sociedad civil ante necesidades sociales urgentes o inmediatas si bien esto es verdad en muchos de los casos hemos visto que aquellos ya no más exitosos pero aquellos que mantienen mayor sostenibilidad a lo largo del tiempo son los que consiguen capitalizar el proceso sobre oportunidades del territorio es decir satisfacer necesidades urgentes de la población suministros básicos por ejemplo pero en ese proceso también descubrir nuevos activos y nuevos recursos del territorio y articular esas nuevas relaciones sociales para poner en valor iniciativas sobre esos recursos la segunda idea es el papel de los actores públicos es verdad que la innovación social tiene un componente importante de ciudadanía de protagonismo de la sociedad civil y esto ocurre en muchos casos pero en nuestros datos de investigación los actores públicos no son menos observadores ni menos actores complementarios sino que incluso protagonizan algunos casos por ejemplo en formentera el consejo de formentera actúa como actor innovador generando nuevas ideas y con un alto nivel de creatividad en el caso de escocia el gobierno a nivel nacional ha creado un marco legal la land reform que permite a las comunidades locales acceder a esa gestión y propiedad de algunos activos como bosques y yo o parcelas de tierra y eso ha permitido ha legitimado experiencias de creatividad social en zonas rurales a escala local y eso es muy importante y en todos los casos prácticamente los actores públicos forman parte de los impulsores es decir llevan a cabo permiten la implementación de alguna actividad específica del proceso la tercera idea es relativa a los actores facilitadores actores innovadores impulsores son muy importantes pero por la propia naturaleza de la innovación social aquellos actores que construyen las condiciones para la reconfiguración de las relaciones sociales desde el propio territorio animando la reflexión visibilizando las ventajas de la idea de innovación y diseñar diseñando mecanismos de coordinación adaptados a la propia realidad plural de las redes de cada iniciativa socialmente innovadora pues vemos que son actores muy importantes y que hacen en gran medida son responsables de sino al éxito sin la activación de algunos procesos de innovación social la cuarta idea tiene que ver con la economía social sabemos que la economía social por naturaleza en estas iniciativas tiene un gran protagonismo son entidades que promueven innovan en estos procesos pero además son resultado del proceso de innovación social vemos que estas iniciativas se desarrollan gracias a la creación de nuevas noces para nuevos espacios nuevas entidades nuevas organizaciones que están alineadas con las premisas de la economía social y no es casualidad sino porque son fórmulas que permiten albergar esa heterogeneidad esa realidad o naturaleza híbrida público privada civil también desde esas iniciativas socialmente innovadoras por ejemplo en nuestros casos encontramos muchas cooperativas asociaciones en el caso de escocia development trust y hay muchas más fórmulas posibles y finalmente la quinta idea tiene que ver con los liderazgos hemos visto que es muy importante para que estos procesos emerjan y sobre todo se desarrollen en el tiempo que se construyan liderazgos fuertes individuales individuales los liderazgos individuales fuertes tienen que ver con personas que estén legitimadas en su comunidad y abiertas a procesos participativos de sus de otros actores del territorio pero los digamos que los liderazgos que más potencial tienen en términos de innovación social son aquellos que tienen una naturaleza colectiva colectiva no quiere decir la inclusión holística de todos los actores de la red en los procesos de gobernanza sino al menos una buena representación de los diferentes intereses que están implicados en las redes de innovación social y sobre todo la existencia o el diseño de mecanismos de coordinación que sepan gestionar los conflictos que emergen en estos procesos porque la innovación social conlleva conflictos especialmente aquellos procesos más radicales y esto es una realidad que se tiene que aceptar en estos procesos y gestionar y es lo más importante y está muy vinculado a los liderazgos fuertes colectivos y bien esto era muy brevemente y muy rápido lo que quería compartir con todos vosotros y si tenéis alguna duda pues también estoy abierto a profundizar o a perfilar una cuestión que os sea de especial interés muchas gracias